¿Qué? Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. Volverse, largarse al carajo con la ciudad, eso hubiera sido lo inteligente. Supongo que no era muy inteligente. Los edificios vecinales de Lupino eran una sórdida guarida para todo tipo de basura. Una tienda de licores, una casa de empeños, una lavandería llena de corredores de apuestas mafiosos y tiburones prestamistas. El cómo y el porqué era un misterio para mí, pero sabían que yo era un policía. Sabían que venía y por ello iban a ponerse muy contentos con el gatillo. Llegué para ver iluminarse la guarida de Lupino. Estalló una bomba convirtiendo la nieve en oro líquido. Una columna de fuego elevó los restos de un coche directamente por los aires. Por entre las llamas se entreveía el capó de un Mercedes-Benz negro, mientras se deslizaba calle abajo muy despacio, como si el conductor no tuviese ninguna preocupación. Tuve una buena vista del hombre conduciendo a Shotgun. Era Vladimir, el jefe de la mafia rusa local, la mosca en la sopa de Don Puchinero. El pitido en mis oídos era el sonido de una guerra mafiosa en curso. Otra bomba estalló dentro del edificio coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra bomba estalló dentro del edificio cochambroso más cercano. Era una pausa afortunada, los idiotas de dentro estarían asustados, pero la suerte siempre viene con una etiqueta con el precio. Podría haber más bombas dentro y la poli ya estaría de camino. La suite de Jack Lupino estaba en el piso superior. Al menos solía estarlo antes de las explosivas reformas. Bueno gente, bienvenidos al episodio número 5, Spain. En este episodio arrancamos acá al lado de la tienda de videos para adultos. Aquí tienen el... ¡Eh! ¡Tienen más de mil videos para adultos! Acá adentro hay unos chupapijas. Así son chupapijas, vamos a hacer más chupapijas que ellos. En la espalda... ¡Ah! Tira en el piso. ¡Viste para acá! Esta vez no me mataste hijo de puta. Si me equivoco, nos rompemos con un bate. Tenemos una doble de la pistola del gordito, vieron que matamos en el capítulo anterior, que estaba con las patitas. Estaba lento porque tenía los pantalones bajos. Un lugar más raro, ¿no? Los titulares eran deprimentes. Los titulares anunciaban un asesinato sangriento. La tormenta chillaba a dúo con las sirenas de los coches patrulla que se aproximaban. Ibas contra reloj y se te buscaba por asesinato. Yo era un buen pibe, loco. Pero esta gente me inculpa de matar a mi amigo, loco. Dios que es el dios. Teo teo. Ahora tiene que haber algo, ¿no? Ah, sí. Vamos por ahí. Tiro el aire, voy a recargar. Ahora sí. No me equivoco, hay que entrar por la parte trasera. Acá vienen unos pibes, vamos a meternos con esto. Acá me da lenta. Están muertos de cesos. ¡No! Ya está tu amigo de escudo, hijo de puta. Sigue vivo. Sigue vivo. Ay, ay, ay. Menos analgésicos no tienen por acá, Boricet. Las pastillitas. Acá no va a ser, si eso es una puerta pintada, le pintan un candado. Me mata un chupapija de estos. Murieron a la vez, qué tierra. No miré, pero no creo que haya nada acá, no. Esta puerta de mentira. Si no me equivoco. No, no. Se cae todo, papá. Todo el edificio estaba cargado de explosivos. Creo que hay que dejarlos quietos nomás, ¿no? ¿Dónde estás, hijo de perras? ¡Pero hijo de perra! Me encanta la música de Max Payne. ¿Y este? ¿Y este? La pistola del gordo. Las metras del gordo. Pero acá no era. Algunas balitas. Podría haber sido solo un Junkie que necesitase una dosis, pero fue algo más siniestro que eso. Estoy hablando con el señor Payne. ¿Quién quiere saberlo? Mi nombre es Alfred Buden. Debe darse prisa, la policía está de camino. Dígame algo que yo no sepa. Saben que usted está aquí. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver con usted? Contactaré de nuevo con usted. Llegaron los polis con las sirenas y su desafinada armonía de un coro de maníacos depresivos. Tenía pocos minutos mientras que el equipo SWAT seguía su rutina normal para cuando irrumpiesen. Necesitaba haberme ido hace rato. Max Payne. Te habla el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Tira tus armas y sal con las manos sobre la cabeza. De la cabeza de la chota, veas, Ali. A ver, acá había otros. ¡Yeah! Por acá, qué mierda. A ver, cerrado, sí. Ya he precisado en la llave, que la llave estaba por aquí. Alguien dejó una carta en el morterio y una llave en la estantería. De repente, todo tuvo sentido. Las bombas, el jefe de la mafia rusa, haciendo una aparición en persona. Goñiti era el mismo de siempre, todo palabras y nada de hechos. Después de nuestro golpe a los rusos, solo les quedaban un par de pistolas y pueden ser compradas. No hay forma de que tengan las agallas suficientes para intentar nada después de eso. Como se había previsto, los rusos tenían agallas de sobra, una cosa con la que podrías contar. Presionas a un hombre y más tarde o más temprano te responde. ¡Esto es el SWAT! ¡Salgan, hijos de putas! ¡Préndete! ¡Préndete nada! ¡Se va a llamar Shin Brabun, muchachos! ¡Esto tenía una Tessericat! Me la dio casi en la cabeza y me arruinado. ¡Ese gran hombre, hijo de la remis puta! Si no me equivoco, me morí por acá, güey. Bueno, y como me morí, tengo miedo por eso. Bueno, ahora sí. Igual tengo bastante energéticos. Y nuestra seguridad... ¡Oh, mierda! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Eh? ¡Mierda, tío! Así es que... ...la juego, ¿no? ¡Dios! ¡Me asustan las explosiones! ¡Cuánto tío, tío! No sé, hay algunos armarios. ¡Dale, abrite, loco! ¡Dale, abrite, loco! ¡Dale, abrite, loco! ¡Opa! Vamos a usarlo, ya que estamos. ¿Por dónde es? Si por acá, ¿no? ¡V�ác Bueno, algo que no está pronto! ¡No, beso!